Hola, soy Sancho Gutiérrez y bueno, quiero contarles un poco cómo es una zapatilla de pádel. Tiene que tener buena tracción para agarrarse bien a la pista, buena amortiguación para cuidar las articulaciones. También tiene que ser transpirable, es muy importante. Tiene que tener muy buena estabilidad porque hay muchos cambios de dirección en este deporte y algo también muy importante que sea lo más ligera posible para que podamos tener un poquito más de velocidad. Este año juego con la Spring Pro 3.0 Clay, la versión Sancho Gutiérrez. La tenés en este color y también la tenés en azul y rojo. Aparte de que cumple todos los requisitos, seguramente te aportará algo de magia.